En este video te enseñaremos a añadir archivos locales a Mendeley. Para añadir archivos en Mendeley es muy sencillo. Simplemente debes dar clic en la opción añadir nuevo o al icono de una hoja con un signo de más. Ahí te saldrán tres opciones, añadir documentos desde el dispositivo, añadir entrada manual e importar desde biblioteca. Para añadir documentos desde el dispositivo, debes dar clic en la opción añadir desde el dispositivo o solo al icono mencionado anteriormente. Inmediatamente abrirá tu explorador de archivos. Lo único que debes hacer es el momento deseado y añadirlo. Si tienes el DOI es mucho más fácil porque llenará toda la información necesaria para las referencias, pero si no lo tienes, de igual manera es muy sencillo. Ahora, para añadir una entrada de forma manual, debes seleccionar la opción añadir entrada manual. Se abrirá una pestaña en donde deberás seleccionar el tipo de material o recurso, por ejemplo, artículo de revista, libro o tesis. Cada campo requerido dependerá del tipo de recurso que agregues. Una vez añadida la información requerida, solo debes dar clic en añadir o guardar y tendrás la referencia en Mendeley. Aunque no podamos acceder al texto completo, o bien, por tratarse de recursos no digitales, agregar una referencia manualmente en Mendeley facilitará el proceso de citado y referencia en tus investigaciones. Para mantener tus archivos organizados, puedes crear carpetas o colecciones. Para ello, debes seleccionar el icono de la carpeta con el signo de más. Para la versión clásica de escritorio o, en la versión más reciente de Mendeley, bajo la sección colecciones te saldrá la opción de nuevas colecciones. Y solo debes anotar el nombre que desees y listo, tendrás creada tu nueva carpeta. En la versión clásica de Mendeley, también puedes añadir una carpeta que ya tengas creada en tu explorador de archivos. Debes darle clic a la flecha hacia abajo en donde está el símbolo de una hoja con el signo de más. Debes entrar a la pestaña del explorador de archivos, debes seleccionar la carpeta que desees e importar, y solo debes dar clic en OK, y tendrás los archivos de esta carpeta añadidos a tu nube en Mendeley. Para organizar tus archivos en las carpetas que tengas creadas, solo debes seleccionar el documento deseado y arrastrarlo directamente a la carpeta correspondiente. Es importante saber que esta organización de archivos en colecciones no afecta la ubicación original del archivo, por lo que incluso puedes tener un mismo documento en dos o más colecciones diferentes, sin que eso signifique un archivo duplicado.